La mar y confianza va de frente. Gilmar pasó el reto de caminar en las alturas con los ojos vendados solo porque en Niurka le prometió un premio de Rafael. ¡Quiero un día, solo un día con él! gritaba entusiasmado Gilmar. Pero la venezolana le dejó en claro que no se haga ilusiones pues aún no ha dicho de qué se acerte el premio. Y es que, como ya lo sabemos, el juego en juego le meten el hue y de broma en broma encajan la palabra. ¿Crees que de tanto y tanto insistir, Gilmar logrará que los ojitos azules del cubano se interesen en él? ¡A coger palco! ¿Siento ilusiones, amigo? No, ilusiones jamás, las que tú te has hecho. A ver, no, igual tranqui, nunca, solo un día nada más. ¡Uy! Y de día, de día. ¿Por qué él no funciona de noche, dice? Ni horas, amigo, oíste, todavía no sabes la recompensa, no te estoy imaginando cosas. A ver, escucha. Tú lo aceptaste. Y si ahora él es mi recompensa es porque tú lo aceptaste y así tú lo quisiste. Gilmar va por los chicos. Jesús ha cantado para ver. ¡Vamos! ¡Ares! Gilmar, todo tu equipo confía en ti, así que sí lo puedes hacer. Ok, bebé. Si hago un buen tiempo, ya sabes lo que me das a cambio. Todos los otros equipos no confiamos en ti. ¿Sí? ¡Gentino! Toma de motivación lo que acaba de decir Arturo, que ninguno confía en ti, pero nosotros sí. Ok. Y eso es la premiación. ¡Vamos! ¡Eso! Oye, pero Rafa, o sea, si escuchaste, ¿no? Si es que hace un buen tiempo, al parecer él quiere un premio y no sé qué es lo que le ha pedido a Niurka. Papi, dale, que si hacemos buen tiempo, hay recompensa. ¡Eso! ¡Cuántame! Ok, eres el mejor tiempo de mi vida. Gilmar, la confianza no te va a sostener cuando te caigas. Cállate tú. Gilmar, te quiero dar un voto de confianza, creo en ti, dale con todo. Gracias, Capi. Mira, Gilmar, dice por aquí abajo que si no tropiezas, resbalas. No, mentira. Que no tropieces ni resbales, que acá abajo te dan la recompensa. Oye, me avisan cuando me pare ya. Ya estás a 60 metros de altura. Te vamos a guiar para que no caigas. ¡Ay, Dios mío, qué terror! Ahí está Gilmar, suspendido. Me avisan cuando me pare. Esto arranca. Y al parecer la motivación de Gilmar va más allá. Espérate. Son dos ojitos de piscina. Esa es la motivación, es lo que se está imaginando Gilmar en este momento, que va avanzando, pero va lento. A la cuenta de tres, dos, ahora. ¡Ay, Dios mío, va corriendo, va con todo. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y... Agarra el ribete y ahora se va al regreso. Siete, ocho, nueve, diez, once, once segundos. Hay una queja, ¿por qué Gilmar empezó a hacer en medio de la pelabora? Dios mío, ¿cuál fue creer? Al parecer, Rafael fue la motivación, ¿eh? Rafael está re feliz. Yo no te lo prometo. Producción, producción, pedimos previsión, porque creemos que Gilmar un poco más empezó en la mitad del caminito ese. Que bien comenzada. Me sigo la contra, la contra pura...